Rafael Uribe Uribe está dentro de esas localidades deficitarias frente al tema de espacios públicos. Al beneficio de todos porque pues no hay donde dejar el carro. Y ya existiendo estas bahías pues sería importante que se utilizaran. Hay que conciliar en ese aspecto, pero resulta que es que son vallas con la seguridad. ¿Quién no quiere tener la tranquilidad de la seguridad en su conjunto, en su apartamento, en su casa, en su zona de sesión? Entonces hemos hecho las mesas de soluciones para que entreguen las zonas de sesión a lo público. Y dice básicamente sobre las ciudades de 15 minutos. Si no transformamos nuestra ciudad Bogotá en este proyecto macro que se está haciendo en todo el mundo, en ciudades de 15 minutos, pues todo esfuerzo va a ser imparable. Realmente esas cámaras tengan algún uso para que las personas que van y depositan estos escombros que están enfrente de esas cámaras pues tengan alguna... Es decir, se pueda tener como prueba esos videos y se les pueda imponer ese comparendo ambiental. Creo que todos los posibles avances van de la mano con el espacio público. Las alianzas interadministrativas o alianzas sobre el uso o sobre la tenencia o disfrute del uso del suelo como la DEMO. La carnotización y de pronto el vestido o vetos, bueno, lo que la persona tenga como bien para que esto se vaya centralizando y no haya desorden. Donde uno habla con la comunidad y demás y pues le dicen, no, es que el espacio vale 20 millones de pesos. Porque yo me imaginaría un escenario de espacio público solo sin tener a las otras y diría, pues es muy poco lo que realmente podría ser. Que tengamos las personas en condiciones de discapacidad involucradas en el espacio público porque son, por ejemplo, las más afectadas, los adultos mayores, las personas en condiciones de discapacidad física, visual, con el que no podamos caminar por el espacio público.